La primera reunión extraordinaria del Consejo Consultivo Municipal de Turismo fue llevada a cabo la mañana de este miércoles primero de junio, siendo la primera en lo que va de la presente administración y contó con la asistencia de la mayoría de sus miembros. En ella se enfatizó de la necesidad de promoción que la directora de turismo del ayuntamiento, Ana Laura Peña San Román, aseguró se está dando con folletos repartidos en sitios estratégicos, así como con páginas electrónicas. Pero entre los miembros del consejo se habló predominantemente de la muy retrasada ciclopista, así como de la necesidad de un puente o paso peatonal en la carretera 307 a la altura de la zona arqueológica para ofrecer seguridad al turismo que cruza la vía federal. En el tema de la ciclopista se habló en esta reunión del Consejo Consultivo de Turismo de terminarla porque efectivamente no está concluida como debe ser, tiene algunos detalles. que hay que poner a funcionar, como son las casetas de información turística, las cuales no cuentan ahorita con ningún servicio al público. Y la iluminación es un punto muy importante porque nunca se puso el adecuado. Vamos a tocar ese tema, a puntualizarlo para que se ponga como debe ser. En el crucero que está en las ruinas, en el crucero donde hay una parada de autobuses, se ve la forma de evitar los accidentes ahí, buscando poner un puente peatonal y a su vez también ver la manera de hacer estrategias de que se hagan las paradas dentro de la zona arqueológica. Esto lo propuso acertadamente el que coordina el transporte aquí. El Consejo Consultivo Municipal de Turismo está integrado, entre otros, por la Asociación de Hoteles de Tulum, la Cámara de Comercio, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Unión Nacional de Transportistas por el Cambio, así como las Asociaciones de Artesanos de la Zona Arqueológica. Por parte del Ayuntamiento, además la componen las Direcciones de Turismo, la Presidencia Municipal y las Direcciones de Desarrollo Urbano y Ecología y de Seguridad Pública.